Se está buscando la mejor opción gastronómica en Linares, que además sume buena música, mariscos y pescados frescos, pero por sobre todo un buen precio, Paradise es el restaurante que cumplirá todas tus expectativas. Ubicado en el Boulevard de Linares y con amplios estacionamientos, terraza y excelente atención, esta nueva apuesta gastronómica plantea un concepto distinto dentro de la oferta local. Nace por la experiencia propia, de buscar aquí en Linares algo fresco, algo rico, algo diferente, de ir a diferentes lugares y probar y no encontrar como esas preparaciones que uno encuentra en la costa. Entonces, por esa necesidad también parte de la experiencia. Su carta está compuesta principalmente por pescados y mariscos, pero las carnes también fueron consideradas para satisfacer todos los gustos. La idea de nosotros es traer la costa a la ciudad, los mariscos frescos, tener un buen producto, un plato bonito, en presentación y en gusto, que aquí en Linares es bien difícil de encontrar en todos los tipos de comida que hay. ¿Cuáles serían sus recomendados, sus imperdibles dentro de la carta que tienen ustedes ahora? Mira, tenemos unos platos nuevos que estudiamos, estudiamos, los preparamos hasta que llegamos a los resultados, que son algunos rellenos, pescados rellenos. Tenemos algunos rellenos con queso de cara, algunos con ricota, otros con mousse de jaiva. Entonces, ahí hemos ido complementando con el acompañamiento, con la proteína, todo, para que salga algo equilibrado y muy rico. Una buena comida debe estar siempre acompañada por un trago acorde, por eso que acá los dueños y su barman tienen una amplia variedad de preparaciones que sin lugar a dudas invitan a compartir en familia y amigos. Estamos ubicados aquí en el boulevard central, que está ubicado frente a la llanza, en la ciudad de Linares, y es detrás del boulevard. Todos conocen a lo mejor la terraza o la feria central que estaba antes, pero nosotros estamos atrás con una terraza amplia, abierta, que en estos tiempos se agradece. También tenemos un sector más en el interior, más reparado del viento, del sol, y tenemos capacidad fácil para 100 personas, tanto aquí afuera, adentro. Entonces, tenemos todo contemplado para atenderlos bien, para que se vayan contentos. Tenemos áreas aquí, lo que nos benefició mucho el jueves, o sea, el domingo, es que vinieron muchas familias con niños, y es algo seguro porque uno lo está mirando, entonces es bastante agradable. Para reservas puedes contactarte directamente a través del número de WhatsApp que está apareciendo en pantalla o a través de sus redes sociales. Estamos seguros que no te arrepentirás. Gracias. 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 Gracias.